No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte crece solo lo de ti. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderse, si sabes que hasta la muerte crece solo lo de ti. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida. Sin ninguna condición, si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postre bendicido. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderse, si sabes que hasta la muerte crece solo lo de ti. No quiero verte sufrir, si sabes que hasta la muerte crece solo lo de ti.